¿Qué es la historia de Panaca? ¿Qué es la historia de Panaca? Panaca, que más allá de conocimientos teórico prácticos, es todo un laboratorio de paz, de oportunidades para continuar. Yo tenía 13 años cuando a mí me llevaron y entonces pues cuando ya mire que ya los compañeros de los que nos llevaron, porque nos llevaron 30 en ese tiempo, fue en el 98 y hasta que los últimos los fueron matando. De esos 30 apenas quedamos dos, entonces lo que yo quiero es hacer ahorita es un cambio y la verdad que es una oportunidad muy bonita porque yo nunca, pero en el tiempo que estuve, ahorita que tengo esta oportunidad que estoy viviendo aquí con los demás y convivir con los demás compañeros es una vida muy bonita porque créanme que eso no es nada fácil. Ojalá pensemos todos igual como estoy pensando yo y que sigamos adelante porque la solución no solamente es coger las armas sino también empuñar una herramienta para darle un cambio al país. Así como él, Miguel, Adriana, Camilo, Johan, Daniela, 35 en total en esta promoción pudieron educarse en el hacer y en el ser durante tres meses y así, fortalecidos, permanecer en el campo aportando a sus comunidades. Acá es importante la educación porque nos brinda grandes oportunidades de salir adelante con unas ideas, unos proyectos en que nosotros podemos lograr y de ahí podernos sustentarnos a nosotros mismos y a nuestras familias y construir una paz cada quien con su familia y en su comunidad. Un proyecto de esta envergadura requería de aliados estratégicos. Esa fue la razón por la que para este proceso el Grupo Empresarial Panaca, a través de su fundación Fundapanaca, hizo un convenio con la Agencia Colombiana para la Reintegración, Reconciliación Colombia y Continental Gold. Y hoy, el sueño de transformar vidas es una realidad, promoviendo escenarios de paz y reconciliación a través de la formación práctica agropecuaria. Se espera que cada vez sean más las empresas e instituciones que se sumen. Allá estando en el campo, uno prácticamente dice que sabe mucho, pero aquí uno aprendió demasiado. Me encantó porque yo soy un joven apasionado por el campo y entonces para que invitar a los demás jóvenes a participar en el campo, a no irnos como tanto para la ciudad, sino que decir que en el campo tenemos todo. Porque uno compartiendo con gente de otras partes, uno hay veces que el que ronca o el que hace bulla hasta tarde o así, entonces de todas maneras y también uno va aprendiendo como de los demás, los dialectos o va aprendiendo cosas muy chéveres. Cada día también va adquiriendo nuevos conocimientos de parte de los educadores como de parte también de los compañeros con que uno comparte. Capacitar a personas del campo para el campo, elevando su nivel de conciencia y educación, hace que se mejore considerablemente la calidad de vida de quienes participan. Un desarrollo en sus competencias técnicas que ya las tienen, pero que vamos a mejorarlas y pulirlas un poco para que cuando vayan a sus sociedades puedan transmitir todos esos conocimientos. Entonces se llama transferencia de conocimientos y vamos a pulir ciertos detalles para que todas las argumentaciones que ellos tengan puedan ser fácilmente aplicables a proyectos y desarrollos de cooperativa y asociación. Este conocimiento y experiencia habilita a los graduados para trabajar en empresas agropecuarias públicas o privadas, o mejor aún, crear sus propios procesos agropecuarios. Desde el año 2012 hasta la fecha, Fundapanaca ha graduado a más de 1.600 personas de 22 departamentos del país, impactando a más de 4.000 familias vulnerables de Colombia. La verdad, cuando llegué acá me quería ir, porque pues extrañaba mucho a mi familia, entonces no quería quedarme, pero pues ahora estoy orgullosa que terminé y pues ya no me quiero ir, ya es como que es quedarme acá, seguir haciendo todos los días lo mismo, esforzándose más, aprendiendo nuevos conocimientos, entonces es muy chévere. Tratamos de dar lo mejor de nosotros y de expresar lo que los profesores nos han enseñado en las noches, que uno vale mucho y uno crece en uno mismo, de, no, pues es que no sé ni, las palabras sobran para uno decir lo que se siente acá, es algo muy, muy bacán. Yo vivo pues en una vereda, la vereda se llama El Madero Parte Baja, allí hay muchas familias que trabajan en pequeñas producciones de cerdos, de pollos de engorde, gallinas ponedoras, huertas, huertas caseras. Y vi esta oportunidad y me pareció pues maravilloso porque voy a aprender a tecnificar esos pequeños conocimientos que tenemos pues en la comunidad. Recibir el certificado y ser parte de una ceremonia como nunca antes la habían tenido, es solo el principio del compromiso que se sella y que continúa transformando en una nueva fase en la que de cara a la comunidad se pone en práctica lo aprendido y se multiplica bajo la metodología formador de formadores. Convencidos que sin campo no hay ciudad, como dice nuestra filosofía, lo que queremos es formar a más y más campesinos en el país para que desarrollen, aprendan buenas prácticas agropecuarias, que hagan más sostenible y más rentable sus iniciativas, sus proyectos y así puedan tener muchas oportunidades de crecer social, emocional y económicamente. Nuestro programa de formación de técnicos prácticos laborales desde hace cuatro años le está apostando a la formación para el posconflicto. La mayoría de la población rural en Colombia que ha ido al conflicto armado fue como menor de edad, fueron engañados, fueron personas que no habían tenido una madurez todavía emocional para tomar una decisión y estuvieron allá porque les daba miedo desertar y estuvieron allá porque les daba miedo que la sociedad urbana los rechazara. Panacaurio es espacio para empezar también a generarle a la sociedad civil confianza de que en el corazón y en el alma de un desmovilizado no siempre hay un tigre con granas de sangre. No, es gente que sufrió y que padeció por muchos años, muchos de ellos la violencia. En sus jefes estará la responsabilidad porque en ellos no estaba la voluntad. Entonces nosotros abrimos ese espacio para que se formaran y empezamos a hacer tejido con empresarios para que les den oportunidades de empleo. Esta historia continúa y se expande. A finales de este mes, Fundapanaca en convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá 346 líderes rurales de las 20 zonas veredales y campamentos de paz del país que llegarán al Parque Panaca para formarse como técnicos prácticos agropecuarios Panaca, siendo multiplicadores de conocimiento en sus comunidades y convirtiéndose en promotores de paz y reconciliación. De las montañas del Valle del Norte de una hermosa grande y próspera región, Colombia cuna de grandes señores y mujeres, el amor de la bendición, de amar el campo, campesino de los más guapos. ¡Gracias!